¡Hola chicos! Vamos a empezar el tema 8, cuyo título es ¿Cómo son nuestras casas? Para ello, vamos a empezar con la introducción del tema en las páginas 82 y 83 del Classbook. Observamos por un momento las imágenes que tenemos ahí para hacernos una idea de qué vamos a hablar en este tema y qué vocabulario se nos va a presentar. Grace is our idea. Our homes are different. La idea estrella de Grace nos dice ella que nuestras casas son diferentes. Rosie también tiene una idea para contarnos. Sara también. Y Chen también. Y finalmente, Lotte también tiene una idea. Vamos a intentar hacer estos tres ejercicios que tenemos en la página 83. In Lesson 1, the big question. Number 1. Look at the pictures with your teacher. Answer. What can you see? Mira los dibujos con tu profesora e intenta contestar. Vale. Muy bien, chicos. ¿Qué tenemos aquí? We can see a living room with a sofa, a table and a bookcase here. And there is a picture too and a rug. Here I can see a house. A big house. This is a boat. In a river. In a village. Vale. Mirad. Una vez vistas las imágenes, vamos a ver el vídeo introductorio de la unidad que corresponde al ejercicio 2. Watch the big question video. Which home do you like best? ¿Qué casa te gusta más? En el vídeo nos van a aparecer tipos diferentes de casas. Al finalizar, vamos a decir cuál es la que más nos gusta. Os voy a poner los subtítulos para que entendáis mucho mejor. ¿Qué es la pregunta? Big, 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 big question. Big, 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 big answers. My name's Grace. What are our homes like? Big, 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 big ¡Suscríbete al canal! 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 Mirad, ¿qué tenemos aquí? Lesson 1 Review. Este es el de repaso, ya sabéis, la lección 1 siempre es un repaso. Dice, escucha y pon un tic. Mirad, aquí tenéis diferentes tipos de casa. Esta es grande y esta es más pequeña. Cuando escuchemos el audio 132 de la plataforma de Bling Learning, tenemos que dar, elegir una de las dos opciones en cada caso. A o B. La primera ya nos la dan hecha. Lo mismo con las demás. Solamente ponemos un tic en una opción. A o B. En el 2, mirad, dice, mira y completa. Aquí tenemos un cuadrito con palabras de vocabulario. De vocabulario. Small, old, big and flowers. Pequeño, pequeña. Antiguo, antigua. Big, grande. Flowers, flores. Pues, mirad, completamos según corresponda. Vamos a la siguiente página, página 63. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice, read, find and write A or B. Dice, lee, encuentra y escribe A o B. Miramos muy bien los dibujines, el A y el B. Nos fijamos en lo que hay en cada uno de ellos y completamos según sea, según corresponda la palabra al A o al B. Por ejemplo, la cama. Vemos que está en el A. En el B no está. Luego ponemos A, A. Así con todos los demás. Y finalmente hacemos el ejercicio 2, que ya sabéis que tenéis que poner las pegatinas que están al final del libro. Y después, ¿qué hay que hacer? Escribir, como siempre, el vocabulario. Este ejercicio os lo hacía yo en clase de forma oral y os decía yo el orden en que teníais que poner las pegatinas. Pero como ahora no es posible, las ponéis en el orden que queráis. Siempre correspondiendo la sombra con la imagen de la pegatina. Espero que esta lección que os he dado por aquí, en un vídeo, os sirva para ser mucho más autónomos y ser capaces de hacer las cosas un poquito vosotros solos, sin ayuda de vuestros papás. Y espero que os haya gustado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. See you. Bye. Bye. Bye.